Oración del Penitente Dios, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho, y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Porque he pecado, te he ofendido, no soy digno de ser amado, y aquí de rodillas propongo firmemente cumplir la penitencia de no volver a pecar y evitar el pecado. Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Recuerda suscribirte al canal, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios.